De acuerdo al estudio de percepción de los seguros realizado en el 2021 por American Express, el 57% de los millennials busca seguros que les ayuden a protegerse ante algún evento de su salud. Y el otro porcentaje de los millennials lo busca para protegerse ante escenarios que les puedan dificultar sus finanzas, aquellos imprevistos en sus finanzas personales. Hoy te quiero compartir cómo los seguros de vida pueden ser una herramienta que te ayuden a proteger tu patrimonio, a tu familia, pero también como una herramienta rentable para crear patrimonio y riqueza. ¿Te interesa? ¡Vamos al video! Bienvenido Duque y Duquesa de las Finanzas a tu canal en el que buscamos ayudarte, empoderarte e inspirarte a alcanzar tu mejor versión financiera. Yo soy Alan Pérez, el Duque Financiero, y quiero compartirte un dato que me pareció muy interesante. Que en México aproximadamente la penetración del seguro de vida es del 2.3% del PIB. Y este porcentaje ha ido creciendo con el paso del tiempo. Esto quiere decir que hay más interés actualmente por contratar un seguro de vida o un plan que te permita proteger a tu familia y vamos a llegar a ese punto, tener un patrimonio asegurado. ¿Pero qué son los seguros de vida? Bueno, a grosso modo son instrumentos que nos permiten protegernos ante un posible fallecimiento o una incapacidad permanente, total, por accidente o enfermedad. Que a través de un pago periódico, una aportación, tú lo que haces es transferirle el riesgo a una aseguradora y esa aseguradora se encarga de resarcir la pérdida económica por la pérdida de ingresos que esta persona o este familiar deje de otorgar a sus familiares, a sus allegados, a aquellas personas que son importantes. Entonces, al momento de ocurrir este evento, pues tú vas creando esta ronchita, vas creando este pequeño ahorro y recibirán, pues tus familiares, una gran cantidad de dinero en caso de esos eventos, una minimalidad total por accidente o enfermedad y la principal por fallecimiento. Recordemos que los seguros de vida han tenido un cambio muy drástico en la percepción de lo que antes se concebía, porque antes pensábamos que solamente era principalmente por si fallecía una persona, por si se accidentaba y ya no podía trabajar, o por si se enfermaba también y ya no podía continuar con su trabajo. Sin embargo, ha habido un cambio muy drástico, como decíamos. Principalmente son ahora instrumentos que permiten crear patrimonio, porque a través de un pago periódico, de una aportación periódica, tú puedes garantizar una suma de dinero para el futuro. Entonces, tú puedes empezar ahorrando desde pequeñas cantidades y obtener una cantidad de dinero cuando se cumpla el vencimiento de tu plan. Y eso recibirlo en vida. O sea, no tienes que fallecer para que ese dinero se entregue a tus beneficiarios, sino que ese dinero, si tú sobrevives, se te va a entregar a ti. Ahora, ¿por qué puede ser atractivo? ¿Y cómo puede ser visto como un instrumento de inversión? Bueno, como instrumento de inversión, al tú aportar esa cantidad de dinero, puedes garantizar dos cosas principalmente. Una es la inflación, dado que tú puedes aportar en plazos limitados, en algunos casos de 5 años, en la mayoría de los casos 10 años, y después que ese dinero siga creciendo con respecto a la inflación. Y este tipo de planes siempre te van a garantizar un porcentaje. Este porcentaje puede ser del 2%, puede ser del 3%, en algunos casos puede ser el 1% sobre las aportaciones, sobre la prima anual. y recuperar de manera garantizada ese ahorro que tú construiste, más la inflación y una ganancia de manera garantizada. Un ejemplo, en mi caso, es que cuando inicié mi carrera como asesor financiero y de seguros, a los 23, 24 años, decidí comenzar un plan de ahorro de 12 años. Es decir, aportar durante 12 años y recuperar ese dinero después de ese vencimiento, después de que hubieran cumplido esos 12 años. Al día de hoy, llevo transcurrido alrededor de 11 años, me falta básicamente un año, y con eso yo estaba aportando 2 mil pesos mensuales, una cantidad fija, y que ha crecido, digamos, con la inflación, con respecto al momento que inicié 2 mil pesos, ahora aproximadamente estoy aportando 3 mil pesos, y la idea es recuperar un total de 525 mil pesos. Entonces, vamos a terminar ahorrando alrededor de 400 mil pesos y una recuperación alrededor de 100 mil pesos. O sea, como te podrás dar cuenta, hay un ahorro, pero también hay una ganancia, hay una recuperación. Y en estos casos podemos ver proyecciones que nos pueden dar un retorno del 107% y una ganancia sobre las primas del, como decíamos, 1%, 2% o 3% dependiendo del plazo. Recordemos que hay seguros de vida que buscan crear patrimonio, buscan cubrir necesidades económicas para la vejez, y cubrir también necesidades económicas por si quieres garantizar la educación de tus pequeños. Entonces, no solamente se busca que ese dinero lo puedan tener tus familiares en caso de fallecimiento, sino que lo tengas tú para sobrevivencia, para cumplir con ciertas necesidades de liquidez para el futuro. Y esa es una de las ventajas principales que quiero compartirte. Son instrumentos que pueden ser muy líquidos y que te pueden hacer frente ante diferentes escenarios. Porque recordemos que, por ejemplo, al adquirir un inmueble, tenemos un proceso de poderlo revalorizar y que después también podamos recuperar una ganancia si hay una apreciación de capital, pero también si queremos rentarlo. Esa es una manera de obtener un beneficio al momento de adquirir un inmueble. Pero, como decimos, si queremos vender un inmueble requerimos de cierto tiempo. Eso es lo que llamamos liquidez. En el caso de los seguros de vida, lo que tenemos es liquidez también inmediata. Obviamente, tiene que cumplir el plazo de vencimiento, pero también tienen un componente que se le llaman valores garantizados. Esos valores pueden ser utilizados en caso de un escenario que pudiera complicar no pagar o que se requiera dinero en efectivo. Si tú recuperas más del 90% de lo que hay en esa reserva de dinero, en esos valores de rescate, lo cancelarías, pero recuperarías una cantidad de dinero. No es lo ideal, pero existe esa posibilidad. Pero también existe la posibilidad de que tú puedas recuperar por debajo de esos 90% de lo que tengas en esa reserva y utilizarlo como fondo para diversas situaciones que necesitas liquidez. Al recuperar ese dinero, tú puedes hacer frente a esas necesidades que requieras y después recuperarlo para no verte afectado en la recuperación final. Tienes esta ventaja de liquidez y, sobre todo, cuando se cumpla el vencimiento de tu plan, vas a tener de forma garantizada, como decíamos, la inflación y una ganancia adicional. Ahora, por el tipo de componente, el tipo de seguro, puedes tener beneficios fiscales. Uno, puedes diferir los impuestos dado que no tienes que pagar un impuesto sobre la renta inicialmente porque tú estás pagando un seguro y, al final, si tú decides recuperarlo a los 60 o 65 años de edad, que son finalmente los seguros de retiro, vas a tener deducibilidad de impuestos en el caso de los seguros de retiro, que tengan este componente del artículo 151, que sea deducible de impuestos, y exención fiscal a los 65 años de edad. Pero, también, si ya cumpliste con las necesidades fiscales o con todo el importe que te permiten deducir y también estás rebasando las 90 aún más anualizadas de acuerdo al artículo 151 para obtener el dinero de manera exenta, obtienes esta opción que puede estar ligada al artículo 93. Entonces, el artículo 93 dice que debes de tener aportado en un plan de estos al menos 5 años y que el dinero se retire a los 60 años de edad. De esta manera, vas a obtener... No vas a pagar impuestos, digamos, inicialmente y a los 60 años de edad vas a también tener exenta toda la cantidad de dinero. Entonces, estos instrumentos, estos seguros de vida suelen ser muy eficientes en temas fiscales. Entonces, hay que aprovechar todas las herramientas que tenemos fiscalmente para hacer un plan que pudiera ser eficiente fiscalmente, rentable, pero también que nos ayude a cumplir nuestros objetivos. Entonces, como te podrás dar cuenta, son herramientas que nos ayudan también a construir dinero, construir patrimonio en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo, efectivamente, hay herramientas que pueden ser más eficientes, que pueden ser más adecuadas para necesidades en el corto plazo y tienes que considerar totalmente cuál es tu perfil, qué necesidades tienes actualmente que puedan cubrir en un futuro. Decidades o metas financieras que sean de mucha relevancia y que sean para mediano y largo plazo. Ahora, tratando de los beneficios muy importantes que tienen este tipo de planes, es que los puedes contratar en diferentes monedas. Existen planes que pueden ser ajustados a inflación, existen planes que pueden ser ajustados a la UDI, y existen planes que pueden ser ajustados al tipo de cambio dólar. Dependerá de cuál es el riesgo que quieras asumir y tu capacidad para pagar este tipo de planes. El de los planes que son ajustados a inflación, generalmente son más realistas. Yo lo podría ver de esa manera porque van ajustándose de acuerdo a un porcentaje que es más sostenible con respecto al paso del tiempo y de alguna manera también le da certeza a la aseguradora que te puede pagar ese porcentaje de incremento. Los seguros de UDIs finalmente van creciendo de acuerdo al tipo de cambio UDI, pero suelen ser a veces los incrementos mucho más altos que la inflación. Puede ser un poco más riesgoso, pero también son y pueden ser muy rentables. Y en el caso de los de tipo de cambio dólar, estos también suelen ser más riesgosos, principalmente por la volatilidad del tipo de cambio, pero también puedes protegerte ante la depreciación de la moneda. Es decir, si el precio empieza a tener estas fluctuaciones con respecto al dólar, pues tú vas a obtener esta apreciación si el dólar empieza a crecer. De hecho, he tenido oportunidad en estos últimos dos años de otorgar este tipo de planes de otorgar el capital final a dos personas, a dos personas que tienen objetivos totalmente distintos. Una fue para la educación, para la preparatoria, y la otra persona puede otorgar ese dinero para los gastos universitarios de su hijo, pero resulta que también fue necesario para pagar ciertas inversiones que había realizado en bienes raíz. Entonces, si te puedes dar cuenta, son instrumentos que no solamente implican el proteger a tu familia, porque ese es el principal objetivo, principal herramienta para proteger la pérdida de ingresos, para proteger también la incapacidad total y permanente por accidente o enfermedad, pero también, de alguna manera, poder generar patrimonio, poder crear riqueza a través de este tipo de seguros con protección incluida. Si has llegado al final del video, déjame en los comentarios qué te parecen este tipo de planes y tú ya tienes contratado uno, cómo planeaste toda esta estrategia para conseguir ese objetivo que tú deseas. También, si has llegado hasta esta parte del video, déjanos un like, comparte el video a algún amigo o amiga que le pueda servir de ayuda, suscríbete al canal. También te invito a que solicites tu consulta gratuita a través del link y número de WhatsApp que aparecerá en pantalla y juntos creemos una estrategia que te permita proteger ante diversos escenarios imprevistos, pero también construir riqueza en el futuro. Yo soy Alan Pérez, el Duque Financiero, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!